Candado de muchas llaves Y eso eres y nada más Porque tu amor lo repartes Con mucha facilidad Pensaba que tú eras buena Y me llegué a equivocar Pues tu amor para quien quiera Es fácil de conquistar Con una llave cualquiera Todos le pueden pasar Candado que se abre fácil No tienen seguridad Pensaba que eras exclusiva Solo de mi corazón Pero tú eres un candado Y otros saben como yo Si algún día tú te arrepientes Y entonces quieres cambiar Mi amor va a ser un candado Que abra mi llave no más Con una llave cualquiera Todo le pueden pasar Un candado que se abre fácil No tienen seguridad Te amo Te amo Y entonces ¿Cómoes lo们o добавición de la gente a usted? No facilitamos Y asegurarla Loührísimo Y ustedes Y yo no leso